De la Iglesia, Ministerio Internacional, Amor y Verdad, de la localidad Quinta de Usme. Un momento, Carlos Caicedo, si está por acá de Fuerza Ciudadana, también nos acompaña. Queremos que hagamos una oración, porque hoy el Señor de los Cielos le dice al doctor Gustavo Petro, a la doctora Ángela Robledo y a cada uno de ustedes, compañeros, que él es el próximo presidente de Colombia. Ahora digan conmigo, Señor Jesucristo, yo reconozco que tú moriste en la Cruz del Calvario por el perdón de mis pecados. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi único Dios y suficiente Salvador. Escriba mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí jamás. Derrama tu sangre, Señor, sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Padre. Coloca a Ángeles, Señor, Ángeles, Señor del Cielo, guárdalo por delante, por detrás, por el frente, Padre, porque hoy lo declaramos proféticamente al presidente de Colombia. A ti sea la gloria, Señor, creador de los cielos y a la tierra. Un saludo a todos los pastores de Colombia. ¡Voten por el presidente Gustavo Petro, que Dios los bendiga!